El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Una tragedia, vamos, indescriptible lo que ocurre en Nigeria. Una abducción masiva más en este país. Una tragedia más. El escenario que vive hoy este estado africano es realmente dantesco. Al menos 90 personas, entre ellas 60 mujeres y niñas, habrían sido secuestradas en otro secuestro en el noreste de Nigeria por presuntos miembros de la secta radical, islámica, terrorista y malnacida Boko Haram. Estos mantienen retenidas a más de 200 menores desde abril. Según han informado hoy las autoridades locales y las patrullas vecinales. Algunos reportes me están indicando que son 30 niños secuestrados los que podrían haber sido ya asesinados. Manténgase por favor informados a través de blureport.com.mx. Pero esta situación es indescriptible. Déjeme viajar desde Nigeria, desde África hasta Estados Unidos. Aquí se ha registrado un tiroteo. Un tiroteo en un barrio de Miami que ha dejado dos muertos. Atención, nos acercamos al lugar. Dos personas murieron. Varias han resultado heridas. Este martes en un tiroteo en el barrio de Liberty City, ahí en Miami, según ha reportado la policía. El administrador de Miami-Dade County, me refiero a Daniel Alfonso, ha dicho que los muertos son un hombre de 20 años y un adolescente. Algunos policías han dicho que una niña de 17 años resultó gravemente herida en el tiroteo que ocurrió en una intersección a eso de las 2.30 de la mañana de esta madrugada. Estamos atentos a poder conocer más información respecto de esta investigación. Me voy hasta el Medio Oriente, en Irak. Más de mil muertos en una nueva ofensiva. Más de mil personas murieron entre el 5 y el 22 de junio en varias regiones de Irak, en donde yihadistas llevan a cabo esta nueva ofensiva, indicó este martes el alto comisionado de la UNO para los Derechos Humanos. Los yihadistas han difundido, bueno, ¿qué le digo? Hablando de crueldad, decenas, no son pocos, decenas de videos que muestran tratos crueles, decapitaciones, fusilamientos, fuera de combate, de soldados, de policías, de personas atacadas aparentemente por su religión u origen étnico, porque evidentemente el mayor número de personas son chiítas, no sunitas, esta es una guerrilla yihadista sunita. En fin, parte de lo que pasa allá en Irak, ya hablando de guerra, se registra un derribo en plena tregua. Nueve soldados ucranianos murieron ahí en Centro Europa, en el este del país, cuando insurgentes prorrusos derribaron el helicóptero en el que viajaban, según informó un portavoz del propio ejército de Ucrania. Este ataque se produce en un contexto complicado, delicado, me permite. Este ataque se produce un día después de que un líder de los insurgentes ordenara un alto al fuego temporal y en momentos en los que el mismo presidente ruso, Vladimir Putin, recula y cancela la autorización del Parlamento para invadir Ucrania como gesto de distensión. Curioso, cuando llegaron los gestos de paz, viene este derribo de este helicóptero del ejército ucraniano. En fin, y me voy hasta Madrid, cuna del requiebro y del chotís. Y bueno, pues ya empezó el chotís. Comienzan las recriminaciones en la furia roja, o mejor conocida como la roja a secas. El paso de la selección española por el Mundial de Brasil ya lleva camino de acabar en un despelote. O sea, en un relajo, en un descontrol, en un chipisapen. Ya saben, ¿no? En una hoguera de grillas y de grillos. Y es que el seleccionador español, me refiero a Vicente del Bosque, o sea, pregunta, pues ¿cuál ha sido el problema? Bueno, pues que él piensa que él piensa en todos los jugadores, pero estos solamente piensan en ellos mismos. O sea, en otras palabras, él piensa en el equipo y los jugadores piensan solamente en ellos. Además de mostrarse dolido por las críticas recibidas desde el entorno madridista tras la eliminación mundialista. Y es que según esto hay como fuego amigo, ¿no? Fuego amigo desde su meridita casa futbolera, acusándolo de ser rehén de los jugadores del Barça. Y eso, eso sí duele, dijo el señor del Bosque. Y bueno, pues mire nada más cómo un equipo es tan relevante. Usted ve ahorita al seleccionado nacional, al nuestro, a México, y parte de su éxito, no cabe duda, radica en el buen ambiente que existe entre sus filas, en la unión, pues, ¿no? Y por lo visto esto no existía en la selección española. No existía esta unión que se requiere para poder ganar. Y los resultados están a la vista. Una abolladura, prácticamente una hechura de trizas a la corona mundialista del fútbol. En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de blureport.com.mx. Síganos en arroba blureport.mx o en arroba cirod. Y aplia tu mundo. El Reborn. El mundo desde México.